Música Solo tu mirada pude recordarte Y tu sola vez respirar se apagó al lado de ser Solo tu mirada en el camino me abastó Tu recuerdo se me fue Y una gracias a mi amor Ya no quiero decirte en cuenta con mi La mirada va a caer Y no me caeré de ti Con tu amor, tu amor y tu palabra Y los besos sin amor En mi vida va a caer ¡Para que no se me olvidó tu nombre! No sé si era marítima en la zona de tu mañana Se me olvidó decirte Que sin la realidad de tu querer no vale nada Se me olvidó tu nombre A tu ser la vida no hay que darme tu cara Se me ha llevado el viento Y no se me fue no se voló en la madrugada No sé si era marítima en la calle Y no me caeré de ti Si era marítima en la calle Y no se me olvidó tu querer no hay que marítima en la calle Y no se me fue no señor Pasé la vida no hay que darme tu evacuación Te vuelvo a morir, la mirada va a caer, y me alejaré a ti. Pongo a tocar mi empujada, y con eso sí, mi amor, en mi tierra va a caer. Se me olvidó tu nombre, no sé si era amar y reencargar la solta de España. Se me olvidó decidirte, que sin totalidad de tu querer no vale nada. Se me olvidó tu nombre, no sé si era olvidado aquel mar y reencargar la solta de España. Se me olvidó el viento, ese recuerdo se voló en la mar y reencargar la solta de España. Y en mi memoria no queda nada, sobre la ropa de aquella mar y reencargar la solta de España. Y en el silencio quedó tu arma sobre la solta. Y en el silencio quedó el viento, ese recuerdo se voló en la mar y reencargar la solta. ¡Gracias! ¡Gracias!